Se inauguró la sexta edición de la Expo Festín 2017 organizada por la empresa Camps Magazine Group. Esta expo se desarrollará del 18 al 20 de agosto en el Centro de Convenciones Monte Albán. Sofía Carmona Moreno, directora de la empresa Camps Magazine Group, informó que en esta edición participan 70 empresas especialistas en la realización de eventos sociales, los cuales presentan al público los mejores productos y servicios, que harán de su celebración un momento inolvidable. Carmona Moreno indicó que el acceso a la Expo Festín 2017 es totalmente gratuito. Exotó a la ciudadanía que tiene en puerta un evento como bodas o 15 años o cualquier otro evento social a visitar el Centro de Convenciones Monte Albán y ser parte de las actividades que se realizan en esta expo, que definió como la mejor guía para tu fiesta. Ya hemos estado con Expo Festín durante todos estos años y participan empresas que están enfocadas exclusivamente al giro de eventos. Cualquier evento social, como novias, 15 años, cualquier evento que asista, venga a esta expo, aquí puede encontrar desde la zapatilla el recuerdo, el vestido de novia, fotografía, todo lo que se puedan imaginar y aún más. Detalló que durante la sexta edición de la Expo Festín 2017 se desarrollarán diversas actividades, entre ellas pasarelas con vestidos de novias y 15 años, así como shows performance, degustaciones de repostería, entre otros. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.